Perfecto. Como les dije, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Valenzuela Valdivia y soy encargado del programa de debate y pensamiento del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Les doy la bienvenida al segundo encuentro de ejercicios de la memoria 2020 organizado para conmemorar la ruptura democrática gestada por el golpe de Estado. Como ha sido habitual, ejercicios de la memoria reflexiona sobre nuestra propia historia a partir de una mirada hacia el pasado, desde nuestro presente. En esta ocasión, y debido a la pandemia, ejercicios de la memoria se han constituido a través de diferentes acciones y actividades en el formato virtual. Aprovechando este carácter digital, nos asociamos con seis instituciones ubicadas en Valparaíso, Valdivia y Santiago, quienes se han enfocado en abordar el cruce de la memoria y los derechos humanos en la literatura, estética, arquitectura, el cine, las artes y la educación. Siempre desde una posición contemporánea que no vuelve al pasado con una mirada nostálgica, sino que mira estos hechos con motivo de activación a nuestro presente y futuro. Hoy tenemos el encuentro Derechos Humanos, Memoria y Formación Inicial Docente, Diálogos entre Cultura y Educación, organizado por Damaso Rabanal, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. ¿Con quién los dejo? Muchas gracias. Damaso. Adelante estudios, así como en la tele, ¿viste? Exacto. Saludos a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y también a los que estén vinculándose a través de las redes sociales por donde se está transmitiendo esta reunión. ¡Oh, Gerardo, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Siéntanse cada uno y cada una de ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Como decía Sebastián, este es un deber ético, ¿cierto? Generar estos espacios de discusión. Me pareció tremendamente importante y significativa la que tuvimos el día de ayer, coordinada por Ana María Cristi, con las personas del Grupo Interdisciplinario de Investigación, el colectivo Alco Recolecta, entre otros. Muy, muy interesante. Así que el día de hoy nos corresponde otra vía para pensar estos ejercicios de la memoria y en este sentido lo primero es agradecer también a las personas que han sido invitadas a esta mesa. Las menciono en breve. La profesora Iris Barbosa, ahí pueden ir saludando, así como al público. La profesora Iris Barbosa, que es académica de la Universidad Federal de Pará, de Brasil. También está con nosotros la profesora Viviana Hernández, que es académica del Centro de Estudios de la Upla. El profesor Gerardo Muñoz, que es un colega muy querido del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral. Y también la profesora Karen Pinto, de la Universidad Autónoma, que está por ahí. Y se me pierden las caras con tantos rostros. Y también un saludo súper especial a nuestra querida Edith Silveira, desde Uruguay, que nos acompaña el día de hoy también. Cada uno y cada una de ellas ha sido convidado porque la memoria y los derechos humanos nos han atravesado desde alguna franja más o menos dolorosa, diríamos. El impacto, el golpe, los golpes en este sentido. Y también las violencias actuales, las operaciones en que la violencia estructural opera el día de hoy. No tenemos que ir mucho más allá para pensarlo, ¿cierto? Podemos pensarlo aquí al ladito nomás, con el caso chileno. Pero también ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿cierto? Con el innombrable, y también en el caso uruguayo y argentino. Entonces estamos como armando esta especie de entramado para pensar la memoria y los derechos humanos. Y con el pie forzado, como le gusta decir a mí, de estos estudios que podrían ser más bien vistos de manera interdisciplinaria y que se articulan para pensar el lugar de la educación. Que debería ser nuestra preocupación tal vez más cercana, en el entendido de que tal vez muchos y muchas de nosotros y nosotras participamos de los procesos de formación inicial docente en las distintas universidades en que trabajamos. Así que, sin más, les comento que, bueno, primero quiero nombrar a las instituciones porque me parece súper importante que hemos armado esta trama de actividades, por supuesto, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el colectivo Valpo Recolecta, el Grupo Interdisciplinario de Investigación Avanzada de la Universidad de Playa Ancha, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral, la Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de Letras de la Católica, el Diplomado de Memorias, Movimientos Sociales y Producción Artístico-Cultural de Chile y el Cono Sur de la Universidad de Chile, y el Programa de Debate y Pensamiento. Así que, en primera, la modalidad, cada una de las personas de esta mesa va a presentar por diez minutos, en esos diez minutos va a proponer su línea, diríamos, de intereses de investigación, más que línea, sino que cuáles son sus intereses de investigación, y cómo se relaciona eso con la defensa de los derechos humanos y también con el vínculo hacia la formación inicial docente. Va a comenzar este diálogo la profesora Iris Barbosa, su presentación tiene un título, si es que no ha cambiado, que también sucede, Educación e Interculturalidad en la Amazonía Brasileña, una aproximación desde la experiencia de trabajo con los estudiantes de Letras en Español, de la Universidad Federal de Pará, Campus Castañal. Iris tiene diez minutos, las preguntas las dejamos para el final, y también pueden ir agregándolas en el chat del Zoom, para que las podamos ir revisando después en los comentarios. Sí, eso ya creo que, con este semestre de pandemia lo tenemos súper asumido, pero se los río de todas maneras. Iris, por favor, muchas gracias, siéntete bienvenida, y nuevamente gracias a todos, todas y todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar participando de este evento, particularmente en este contexto atípico que todos estamos pasando, intentando sobrevivir desde sus distintos lugares. Bueno, voy a presentar aquí, espero que, ahí va, ¿está bien todos los, están bien con eso? Ya, súper. Bueno, como ya mencionó Damaso, yo soy profesora de la Universidad Federal de Pará, en la Amazonía brasileña, y voy a ubicar un poco a ustedes de dónde vengo y de dónde hablo, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría citar una frase de un autor, creo que ustedes conocen muy bien, cuando hablamos de educación, no hay cómo no mencionar a Paulo Freire, ¿no? Un escritor también brasileño, ¿no? La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos a quienes el mundo llena con contenidos, no puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en las mujeres y los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo, ¿no? Este clásico libro, Pedagogía del Oprimido, ¿no? Bueno, ese es mi tema y voy a hablar un poco de las experiencias que nosotros tenemos acá en la Universidad Federal de Pará, particularmente a partir de la inserción, ¿no?, de esa educación intercultural, donde realizamos no solamente al trabajar una otra lengua, que es el español, sino que también con nuestra propia diversidad, ¿no? Ciudadanos indígenas, ciudadanos de comunidades quilombolas, que les voy a hablar un poquito. Bueno, ahí está de dónde estoy hablando, de dónde vengo, ¿no? La Amazonía brasileña, ¿no?, del estado de Pará, estamos al norte de Brasil, ¿no? Este estado tiene un poco más de 8 millones de habitantes, ¿no? La capital se llama Belén y con cerca de 144 municipios, ¿no? Esa es la Universidad Federal de Pará, ¿no? Es nuestro campus mayor que se queda ubicado en la ciudad de Belén, ¿no? Esa es la universidad, la fue fundada en 1957, ¿no? Y atende actualmente a más de 51.000 estudiantes en 12 campos, divididos en 60, que abarcan 60 municipios aproximadamente, ¿no? Esa es nuestra, nuestro campus, y de ahí les traigo también un panorama a qué público atendemos, qué edad prácticamente tiene ese público, para que ustedes vean la diversidad con que trabajamos aquí en norte de Brasil, ¿no? Pero, primero, porque ese campus, ¿no?, que tiene aproximadamente 66% de sus estudiantes está entre 18 y 24 años, ¿no?, la edad, y 30%, un poco más de 30%, ya son adultos, ¿no?, que están, que se dividen ahí. Y acá nosotros también trabajamos con un sistema que se ha implementado en Brasil a partir de los años 2000, no sé si ya escucharon que se llama sistema de cotas, cotas raciales, ¿no? ¿Qué es este sistema, no? Es donde se abren las vacantes para que estudiantes que sean, que provienen de comunidades indígenas o de comunidades afrodascendentes como la comunidad quilombola, adentro, tengo la oportunidad de llegar a ocupar una vacante ahí en una universidad pública, ¿no? Además, que nuestra universidad es la mayor universidad de la Amazonía brasileña, la mayor del norte, y también, segundo algunos datos recientes del año de 2019, también es una de las universidades donde más hay estudiantes en un campus, ¿no? Bueno, para que ustedes ubiquen, 12% están compuestos de estudiantes que son afrodescendientes, más de 60% morenos, los pardos son un poco más de 2%, pardos amarillos, las comunidades quilombolas actualmente son un poco más de 3%, y las indígenas casi un porcento, ¿no? Que todo eso genera una superioridad en relación al, perdón, al número de blancos en las universidades brasileñas, ¿no? En la actualidad, la Universidad de Pará hay estudiantes de prácticamente más de 40 pueblos indígenas tradicionales, ¿no? Y casi 90% asistió a una educación regular, siendo que casi 70% proviene de enseñanza pública, de escuelas públicas, ¿no? Bueno, volviendo a los sistemas de cuotas, estas vacantes, como les había dicho, ellas parten también de una ley que es llamada Ley 12.711, ¿no? Que es la Ley de las Cotas, donde la mitad de los cupos en la universidad pública tienen que estar reservadas para estudiantes de escuelas públicas, ¿no? Y de ahí adentro también las otras comunidades. En la Universidad Federal de Pará, por ejemplo, eso pasa a funcionar a partir de 2005, siendo que en 2010 ya pasan a estar reservados los cupos, además, para los indiodescendientes y los afrodescendientes ahí a partir de las comunidades quilombolas, ¿no? Bueno, todo eso como que hace alusión ahí a una de nuestras líneas, ¿no? Este desarrollar esa educación más interactiva, dialógica, intersubjetiva, y que busca respetar y valorar las subjetividades en el proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Acá trabajamos desde la extensión y de la enseñanza también, ¿no? Siempre respetando la pluralidad y la diversidad que se presenta delante de este territorio que, como ustedes saben, es un territorio súper diverso, ¿no? Acá de donde hablo específicamente que es un campus donde trabajo que el campus de Castañal, que también su fundación fue en 1978, ¿no? Y de ahí nosotros buscamos trabajar con... Tenemos prácticamente cuatro cursos de español. Tenemos las letras de lengua española que viene en 2017, 2018, 2019 y este año 2020, ¿no? Aproximadamente un poco más de 100 estudiantes tenemos ahí en el campus de Castañal desde el curso de letras de lengua española. Bueno, el desafío, ¿no? El primero desafío que vamos enfrentando ahora en tiempos de pandemia es cómo volver a las clases con estos estudiantes, ¿no? Desde la universidad se gestionó varios programas de auxilios tecnológicos para estos estudiantes porque la mayoría son estudiantes que son de clase más baja, entonces no hay cómo pensar efectivamente en una enseñanza remota sin poner ojo, atención ahí en las condiciones de nuestros estudiantes. Y para eso estamos trabajando y viendo la mejor forma de cómo volver a las clases dentro de esa condición donde nuestros estudiantes necesitan tener por lo menos lo mínimo de comodidad para se está trabajando el conocimiento, ¿no? Y desde ahí nosotros como profesores también desarrollamos varios proyectos, por ejemplo, para fomentar la enseñanza de español porque además es un campus nuevo, ¿no? Que salió ahí con la ley de español todavía del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva cuando implementó esa necesidad de que en Brasil, como tenemos los hermanos ahí tan cerquitas, nuestros países hermanos que hablan español, porque nosotros dentro de las escuelas no teníamos entonces esta lengua también como para aprenderla, ¿no? Entonces empezamos a partir de ahí, nuestro primer curso se generó en el campus en español ahí a partir de 2009, es reciente, ¿no? Pero igual como es una lengua extranjera y también tenemos este poco acercamiento porque es mucho más fácil. Yo siempre digo a mis estudiantes, nosotros nos preocupamos de cierta forma, entre comillas, en saber lo que pasa de repente en Europa o Estados Unidos y nos olvidamos que compartimos culturas semejantes aquí cerquita con nuestros países hermanos, ¿no? Cuando llegué a Chile, por ejemplo, sabía muy poco de la cultura chilena, casi nada. Fue como volver ahí de la nada, de cero, para por lo menos comprender un poco el contexto de dónde estaba empezando una nueva vida, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros también desarrollamos, tenemos estudiantes de comunidades indígenas y de comunidades quilombolas, como lo ya había dicho, y también trabajamos con muchos proyectos de extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma también de apoyar a nuestros estudiantes. De esta forma tenemos un proyecto, lo cual coordino con una contraprofesora, que se llama profesora Gracineria también, de mismos campos, y juntas trabajamos el proyecto que se llama PEP, la estrada, ¿no? Lengua y culturas hispanófonas para fines específicos. Y en este proyecto nosotras buscamos promover, ¿no? Además de ese desarrollo de la lengua, ¿no? Y de la cultura también mostrar las otras subjetividades e interactuar con ellas, ¿no? Que es algo también que nosotros trabajamos sobre la, con bastante acercamiento a esta comunidad que nosotros también llamamos jiberiña, que son estas comunidades cercanas de Amazonia, ¿no? También, me faltan tres minutos. A propósito, también trabajamos mucho también con las cuestiones de los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿no? Particularmente desde la interculturalidad, porque mi investigación doctoral en Chile fue justamente trabajar con la inmigración, pero una inmigración en particular, ¿no? Las mujeres inmigrantes afrodescendientes. Entonces, a partir del momento que nosotros pasamos a esa relación academia y comunidad, ahí desarrollamos no solamente metodologías, no solamente teorías, pero un contacto como más humanizado, más humano, más colectivo, se puede decir así, con el respeto a estos temas que están ahí a nuestro alrededor, pero que muchas veces no son trabajados, no son valorados, no son tomados en consideración, no se puede decir así, ¿no? Y de esa forma, siempre partimos de este punto, ¿no? Desde la universidad, valorar esa educación, ¿no? Pero esa educación que es más diversa, más plural, respetando también las, esa diversidad que está a nuestro alrededor, ¿no? El indígena, el quilombola, los jiberiños, ¿no? Y los otros colectivos, ¿no? Que de repente tiene ahí su, su, no, algunos no tienen la oportunidad de llegar a estos espacios, pero gracias, gracias a este tipo de política, llegan y están ocupando, sí, los espacios a los que pertenecen, ¿no? Yo pienso que, Damaso, ahí me fue el tiempo. Sí, pero puedes cerrar tu idea, por supuesto. Ya, no, bueno, y eso, y la verdad, ese proceso de esta interrelación, ¿no? Activa que nosotros promovemos acá, que hace con que nuestra educación, con que nuestro foco, más que nada, es fomentar y hablar y desarrollar desde esta diferencia, pero que es colectiva y que es nuestra y que hace parte de la identidad, de nuestra identidad, como amazónidas, como brasileños, como latinoamericanos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iris. Te invito a que hay una pregunta en el chat para que la vayas pensando ya para la ronda de las preguntas, sí. Edithi te hizo ahí una consulta, así que vayan, para que la vayan pensando. Ya pague mi cámara porque la conexión ya no es muy buena. En el segundo momento vamos a invitar a la profesora Viviana Hernández, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, quien nos va a presentar su intervención que ha titulado Poesía chilena reciente, una mirada desde y hacia el presente. Profesora Viviana, su tiempo, por favor. Gracias, Damaso, por la presentación y también por la invitación a participar de esta mesa. Bueno, yo quisiera limitarme al tiempo, digamos, para que todos podamos compartir y también responder a las preguntas o también a los comentarios que puedan surgir. Así que, bueno, voy a mostrar sobre todo algunas láminas para ilustrar un poco el tema que me gustaría plantear y que tiene que ver principalmente con una reflexión sobre cómo la poesía chilena y particularmente la poesía contemporánea, con esto digo, la poesía que se está editando, publicando en lo que va de los 2000, es una poesía que participa dialogando con la construcción de memoria, la memoria del presente, digamos. Y en ese sentido, lo que me interesa pensar a propósito de esa construcción de presente es cómo justamente una serie de escrituras en los 2000 empieza a plantear de forma simbólica, digamos, el problema de la memoria. Vivi, perdón que te interrumpa. ¿Puedes ver presentación, por favor, para que veamos más grandes las imágenes? ¿Ahí está? Súper, muchas gracias. Bueno, decía entonces que este problema de cómo la poesía chilena contemporánea participa, dialoga, discute con la memoria del presente es una línea de exploración que he encontrado en una serie de escrituras de los 2000 que sitúan, digamos, esa posibilidad de construcción del presente a partir de la enunciación de lo que podríamos llamar una simbólica de la infancia. Y aquí hago la conexión justamente con el problema, digamos, de esta memoria del presente que sería una memoria asociada justamente a la subjetividad de un sujeto infantil. Y digo, esto es una línea que está en curso, digamos, porque lo que estoy mostrando acá son apenas unos cuantos libros que se han publicado en los 2000 pero la mayoría de estos autores son autores, digamos, que están iniciando la mayoría de ellos la producción o la trayectoria poética de sus respectivos campos, digamos. Entonces, salvo algunas excepciones, digamos, como Jaime Pinos o como María José Ferrada la mayoría de estos autores son jóvenes, digamos, que tienen a la fecha una obra publicada o dos obras publicadas. Entonces, sucede que muchos de ellos o de estas obras no se encuentran, digamos, en cualquier biblioteca o en cualquier librería. Por lo general, se trata de ediciones independientes o de autopublicaciones en formato plaquet, algunas de ellas, que circulan, digamos, en tirajes también bastante limitados. Bueno, el caso de algunos autores como Gustavo Barrera, como Pablo Paredes o como Diego Ramírez, son autores, yo diría, bastante más conocidos en el campo cultural, en el medio poético, no solo por la publicación de más de una obra de poesía, también son conocidos estos autores porque participan de otros espacios, digamos, de circulación y de producción de una memoria del presente. Estoy refiriéndome puntualmente, por ejemplo, en el caso de Diego Ramírez, a escritores que tienen sus propias editoriales, escritores que hacen regularmente talleres literarios o escritores que también se definen como activistas y promotores de la cultura y la literatura. Entonces, varios de estos escritores también son conocidos porque participan, como digo, en esos otros espacios de circulación, de promoción, de intervención social y también literaria. Entonces, a partir de estas obras, digamos, mirando en la perspectiva un poco de conjunto, en la posibilidad de que estas obras puedan leerse, digamos, como una serie textual, una serie poética donde se problematiza la cuestión de la memoria o la posibilidad de construir una memoria del presente, es que pienso, digamos, en las singularidades que hay en cada uno de estos poemarios en torno, por un lado, como decía, a esta incidencia, digamos, de la política, de la historia, de la contingencia social, pero, por otro lado, también, de qué manera en ese marco de la historia y la memoria compartida, digamos, aparece esta inflexión, digamos, que tiene que ver con la memoria de la infancia o con esta simbólica de la infancia. Y ahí me parece que hay un campo de exploración interesante, relevante, digamos, para pensar justamente en este corpus o en el corpus que se va a producir, digamos, en este presente siglo, ¿no?, que ya tenemos 20 años de los 2000 y en 20 años, si uno mira cuántos libros de poesía en esta línea, digamos, que trabaja memoria y presente o construcción de presente como memoria, yo diría que hay un corpus bastante prolífico, bastante diverso y bastante amplio en cuanto a la propuesta, digamos, de construcción de esa línea de pensamiento poético. Entonces, bueno, para no ocupar más tiempo, simplemente quisiera cerrar esta primera intervención comentando algunos poemas que tienen que ver justamente con esta incidencia, con esta presencia de la subjetividad infantil o esta simbólica de la infancia, como también la podemos llamar, y que está asociada, como digo, a esta construcción de presente. O sea, de alguna manera lo que estoy diciendo es que este corpus de poesía chilena contemporánea no solo comparte el hecho de lo contemporáneo en el sentido de la temporalidad, en el sentido de ser libros de poesía que se editan, que se publican en los 2000 y que se publican en el marco de una memoria, ¿no?, una memoria compartida o una memoria coyuntural, digamos, que tematiza el presente, sino que en ese contexto de memoria aparece, digamos, como una presencia fuerte en términos simbólicos y en términos ideológicos la construcción de la infancia. Y en ese contexto hay un libro de poesía que a mí me parece particularmente relevante en esa dirección, digamos, que es el libro criminal de Jaime Pinos, por cierto, ¿no?, uno de los poetas probablemente más reconocidos o más importantes de esta promoción o de esta generación de la postdictadura en los 2000, digamos. Jaime Pinos, que es un poeta que empieza a publicar hacia fines de los 90, pero que se consolida, digamos, en su escritura poética allá en los 2000. Y en este libro en particular, criminal, me parece que es un libro pionero en esta dirección, sobre todo porque es un libro que pone la figura del adolescente, digamos, como un locus de enunciación, un lugar de enunciación, donde en este caso la figura del criminal, ¿no?, como elocuentemente nos lo dice el título, por ejemplo, esa figura del sujeto criminal es un sujeto producido por el crimen, podríamos decir, de la violencia de Estado, de la violencia o del crimen de las instituciones. Y aquí lo que es subrayado de este poema, no voy a leer el poema completo, pero lo que está subrayado es justamente esa figura del Estado criminal, que es el cename, ¿no?, y que esa es una figura, por ejemplo, a propósito de la pregunta, ¿no?, de cuáles son esas singularidades o esas inflexiones de la voz infantil o de la simbólica de la infancia como lugar, digamos, de construcción de la memoria del presente, yo diría esa, por ejemplo, es una, ¿no?, esta figura del cename como un hogar, como se dice ahí, hogares, les llamaban, ¿no?, esos hogares que en vez de proteger, en vez de resguardar los derechos de los niños, los vulneran, ¿no?, y los olvidan también. Entonces, en este poemario, algo que me parece muy interesante es cómo, por un lado, lo que hace Jaime Pinos es tomar una situación histórica, podríamos decir, externa, ¿no?, al poema mismo, ¿no?, una situación que circuló además por los medios de prensa, una situación que también tuvo repercusiones en otros discursos, estoy hablando de la historia de Roberto Martínez, el Tila, el psicópata de la dehesa, que fue noticia, ¿no?, en los años 2002, 2003, y cómo esa noticia se transforma aquí en un personaje que viene a ocupar justamente la subjetividad de un sujeto infantil que nos va a contar, digamos, cómo esa criminalidad, ¿no?, que se le impone desde lo institucional es producida, digamos, por esa violencia del sistema. Entonces, eso, esa figura, digamos, esa violencia epistémica, esa violencia estructural, me parece que es una operación simbólica recurrente, un motivo recurrente, pero también un ejercicio retórico que aparece tematizado, aparece como problema, aparece como figura retórica en varios de estos poemarios. Entonces, está en criminal, como digo, para mí un libro pionero, un libro que instala esta problemática, no solo en un poema, ¿no?, sino que el poemario completo está de alguna manera problematizando esa posibilidad de construir una memoria del presente como una memoria de la violencia histórica, pero también de la microhistoria, ¿no?, de esa historia que está en la casa o en las casas del Sename y en las otras casas también, que no necesariamente son las casas de los servicios públicos. Otro libro también de esta época, ¿no?, del 2005, es Cobijo de Felipe Ruiz, donde también hay una incidencia o una inflexión en esta figura de las casas precarias o de las casas donde se vulnera la subjetividad, la sensibilidad, la estabilidad emocional, física de los niños. Entonces, hay una recurrencia, eso es lo que me interesa rescatar de estos fragmentos, de lo que he subrayado en estos fragmentos de poemas, que lo que se rescata, digamos, en esta construcción de memoria del presente es justamente esa simbólica, ¿no?, donde la casa, en este caso, es una casa que violenta, ¿no?, que violenta al sujeto infantil. Y en todas estas casas se nos puede causar esa precariedad. En este caso se alude a las casas prefabricadas, a las viviantas de emergencia, donde ocurren distintas situaciones de violencia intrafamiliar. En este caso, el poemario de Felipe Ruiz, Cobijo, ¿no?, de alguna manera también desde un título que dialoga con la imagen de la tradición de la poesía lárica, con la imagen de estos lares que resguardan la familia, el hogar. Y acá tenemos casas, lares, que no resguardan, ¿no?, que no protegen, que no acompañan, digamos, la formación de un sujeto infantil, sino que más bien la violentan y la olvidan, ¿no? Y otro texto, y con esto cierro, es un libro publicado en el año 2007, de Antonio Silva, otro poeta también de esta promoción de la poesía contemporánea, de los 2000, y que es un libro que también trabaja a partir, primero, ¿no?, desde la figura de la matria como un territorio femenino violentado, y por otro lado, dentro de ese territorio femenino violentado, la figura también de los niños que habitan, en este caso, las casas del Serviu, ¿no?, como se dice acá, o sea, se recupera otra expresión, u otra forma de esa simbólica, ¿no?, de la simbólica de la infancia, en este caso, la de los niños que crecen en estas casas donde la cocina dos por uno, la pieza dos por dos, dos por tres el líneo, o sea, cómo esa distribución, digamos, de una casa tan pequeña, donde se produce hacinamiento, donde la familia no tiene espacios, digamos, propios o espacios de esparcimiento, también está generando lo que después dice el poema una memoria, ¿no?, una memoria cardumen de chozas, endeudadas hasta el bracero del alma, dignos pero dignos, o sea, también acá otra forma de construir esa memoria, ¿no?, la memoria de la casa como una memoria de la dignidad también, ¿no?, o sea, somos pobres pero dignos, estamos endeudados pero sobrevivimos a esa deuda y a esa precariedad también con una cierta dignidad de la pobreza. Entonces, todos estos textos me parece que están problematizando, como digo, esta construcción de memoria del presente a partir de esta figura, digamos, de esta simbólica, como la he llamado, de la casa donde, perdón, de la simbólica de la infancia, donde podemos hablar de un conjunto semántico, digamos, donde está el niño, donde está la casa, donde está la familia, donde está el hogar, donde está el juego, y donde siempre aparece, entonces, como trasfondo de esa simbólica, un componente de violencia estructural que determina justamente esa subjetividad, o sea, una memoria violentada, una memoria de la violencia que en este caso recae en esta construcción subjetiva de un niño o de una niña. Y para terminar, por ejemplo, un libro del año 2011, Paz, que es una sigla que se ocupa acá, que significa puro amor familiar, Paz. Este puro amor familiar tiene que ver también con cómo se construye la memoria de un niño golpeado por la familia, ¿no? Y el niño aprende, ¿no?, con esa pedagogía del amor familiar que es, te golpeo, ¿no?, el golpe como una pedagogía de la familia, también es parte de un nombre, ¿no?, de una manera de habitar también la subjetividad, la subjetividad poética, insisto, como una manera de construir presente. Entonces, bueno, con esos ejemplos, simplemente para redondear, yo creo que tenemos una muestra, una muestra simbólica, subjetiva, retórica, de cómo es que la poesía chilena contemporánea está trabajando, digamos, por construir memoria del presente. Gracias. Muchas gracias, Viviana. ¿Puedes dejar de compartir? Ahí sí, gracias. Sumamente interesante, sobre todo cuando leías el poema de un metro, dos metros, inevitable pensar en las situaciones que se encuentran tal vez nuestros estudiantes, o incluso algunos de nosotros mismos, ¿no?, en este momento con la pandemia, haciendo cada centímetro de la casa, tratar de transformarlo en un espacio que nos permita tener un lugar como de donde respirar. Así que muchas gracias, seguro que va a estimular esto la conversación. Hay preguntas para ti en el chat también, así que puedes ir visitándolas. Quiero recordarles, por favor, que vayan silenciando sus micrófonos en la medida que van entrando. Le vamos a pasar la palabra al profesor Gerardo Muñoz, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Gerardo es un académico que lleva muchísimo tiempo trabajando en temáticas de interculturalidad, de educación familiar, de miradas de colonizadoras, y el día de hoy nos presenta su intervención que se llama Mineralización del Mapuche en la Sociedad Chilena, desafíos para la formación de profesores. Profesor Gerardo. Vale. Bueno, primero saludarles a todos y todas. Es un agrado poder compartir con ustedes. Están muy interesantes también las ponencias que ya han estado previas. Y agradecerle también a Damaso por la invitación que me hizo tan generosa de poder compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona, que es vinculado específicamente a la temática educativa en contexto mapuche. Como bien decía Damaso, soy profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile, y como profesión de base soy profesor de educación intercultural, egresado de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, quise nominar la presentación como Mineralización del Mapuche en la Sociedad Chilena, desafíos para la formación de profesores, pensando en cómo nos relacionamos, en cómo se ha dado la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche desde ya una concepción un poco a largo plazo, desde cuando se inicia el proceso de independencia del Estado chileno hasta el día de hoy. En ese contexto, problematizar o ver la diferencia inicialmente en qué es la minorización, cómo se ejecutó en función del pueblo mapuche y cómo la vemos hoy en día. Primero, muchas veces nosotros podemos hablar indistintamente de lo que es una minoría respecto de lo que es un grupo minorizado. Sin embargo, esto teóricamente no son lo mismo, y la diferencia está en el hecho primero numérico, la minoría estaría definida por un tema un poco más estadístico de proporción de un grupo respecto de otro en la sociedad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de minorización, nos vamos a referir a un proceso social y político desde el cual no importa que un grupo tenga representatividad estadística o no, sino cómo un grupo se sobrepone a otro para ejercer un dominio, ejercer un beneficio, buscar un beneficio específicamente en la relación con el otro. De esa forma nosotros vamos a encontrar que en distintos países de Latinoamérica su población indígena es mayoritaria, pero en la relación con los estados nacionales son grupos minorizados, son grupos empobrecidos, son grupos que han vivido distintas, a lo largo de su historia, distintos procesos vinculados principalmente a genocidios vinculados a despojo territorial, vinculados también a historias de esclavitud en la interacción con el otro que estaría presente ya desde la sociedad mayorizada. En sí, las sociedades mayorizadas van a tener el poder de las armas y van a ejercerla. Cuando nosotros hablamos de la minorización en contexto mapuche, nos vamos a ir a la memoria del despojo que las comunidades tienen, del despojo territorial, del despojo también respecto de los elementos de autonomía y también del genocidio que brutalmente vivieron las comunidades mapuches en la época o en la guerra de pacificación. Aquí es súper, súper interesante que cuando el Estado chileno termina la guerra del Pacífico y se enfrenta al pueblo mapuche con la misión exclusiva de unificar el territorio chileno, y implementa la guerra de pacificación, que es una ironía llamar a una guerra pacificación, lo que busca básicamente es apropiarse de los territorios autónomos del pueblo mapuche y eso es un acto bastante brutal. Recordemos que el pueblo mapuche, a diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas en Latinoamérica, fue el único que logró un reconocimiento de su autonomía por parte de la corona española. Entonces, cuando se genera todo este proceso de interacción con el Estado, el Estado chileno lo que hace es romper definitivamente la relación de autonomía que ellos tenían en cuanto al territorio, a las formas de vida, a las formas de subsistencia, al tipo de economía familiar, y lo hace a través de la implementación de una guerra que básicamente genera un genocidio bastante fuerte. Tenemos algunos textos, por ejemplo, Bío Bío Sangriento, o Las Razones del Ilcún, este último de los autores Correa y Meya, que narran todo este proceso en el cual el Estado irrumpe en territorio mapuche para hacerse de sus tierras y ahí queda un problema. Una vez que el Estado se apropia de las tierras mapuches, se enfrenta a una gran pregunta, y esa pregunta fue ¿qué hacemos con la población mapuche? Ya teníamos sus tierras, ahora tenemos que ver qué hacemos con ellos como personas. Ahí hay un texto que se llama Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX y XX, de José de Angoa, que es muy gráfico en señalar cómo desde la política pública del Estado chileno se define la forma de interacción con las personas mapuches que sobreviven la guerra de pacificación. Y aquí se tenían tres opciones. La primera fue vinculada directamente al exterminio, que fue lo que hizo Argentina. La segunda vinculada a la idea de una reducción como reducciones indígenas de Estados Unidos, donde se le entregan tierras, pero ellos no pueden salir de esos territorios. Y la tercera, que fue la que ejecutó el Estado chileno, es lo que se denominó inclusión social básica. La inclusión social básica fue el proyecto del Estado de posicionar al mapuche como obrero o campesino, pero un campesino empobrecido, con distintas instancias a lo largo de la historia, para romper las posibilidades de generar una economía familiar que les permitiera vivir de una manera digna. Y eso es, por lo tanto, hay una intención del Estado por empobrecer a las personas mapuches, por chilenizarlas, y para eso utilizó una estrategia en tres direcciones. La primera, la estrategia militar, impulsada por el ejército, y después una estrategia de asimilación cultural que fue desde la escuela y desde la religión. En cada pueblo que se fundaba en Chile se incorpora una escuela y una iglesia católica, específicamente, y posteriormente escuelas anglicanas, evangélicas y de otros tipos. Pero este proyecto lo que hace es imponer el colonialismo, la colonialidad del ser, del hacer, la colonialidad del pensar, para transformar a los mapuches en chilenos. Pero volvemos al mismo punto anterior, un chileno empobrecido. Por eso, los resultados de este proyecto son que actualmente la población indígena, y en particular la población mapuche, está prejuiciada. Ya no son los prejuicios de antaño, de la época de la guerra de pacificación, donde se argumentaba que el mapuche era flojo, que era alcohólico, y que por eso había que invadir las tierras. Hoy en día nosotros vemos cómo el prejuicio avanzó hacia ser conflictivo, improductivo, y hoy en día específicamente en clasificarle como terrorista. Estadísticamente, las personas indígenas en Chile, y principalmente mapuche, son más pobres que el resto de la población chilena, y tienen trabajos remunerados más precarios, y con unas remuneraciones más bajas. Y finalmente también, desde el punto de vista escolar, reciben una educación que es más precaria, y que ha demostrado tener bajos resultados de aprendizaje. En el marco de los derechos y del derecho internacional, nosotros nos vamos a encontrar que en los últimos años, Chile se ha asociado a distintas normativas internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que posiciona específicamente en los artículos del 7 al 11, la igualdad ante la ley, el principio de probidad, y la presunción de inocencia. Sin embargo, hoy en día, cuando nosotros vemos las noticias y analizamos los distintos casos judiciales asociados a las demandas territoriales mapuche, vamos a encontrar que eso no es así, que tenemos personas, peñis, que están encarcelados sin un juicio, porque están eternamente en investigación, o condenados con pruebas insuficientes. Cosa que en el caso de personas no mapuche, no se daría. Y esto es por el uso de la ley anterior, antiterrorista. Y posteriormente tenemos también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, a los cuales el Estado adhiere, pero en la práctica niega su cumplimiento, por ejemplo, en el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Esto definitivamente no ocurre, Chile es un país unitario, y que no permite el desarrollo de un Estado dentro de otro, así lo denomina legalmente desde la Constitución. Sin embargo, bajo ese hecho, niega la posibilidad de que las comunidades mapuches se desarrollen desde su propia lógica y generen procesos de autonomía. Asimismo, el derecho a la educación de calidad, respetuosa y propia de su cultura, a través de distintos estudios, principalmente sobre resultados escolares, se ha visto que han sido bastante fallidos. Entonces, aquí nos enfrentamos a un conjunto de desafíos para la formación inicial docente. ¿Y por qué los desafíos son en la formación de profesores? Porque nosotros necesitamos generar un cambio desde la formación de las personas, desde la educación, para cambiar estas dinámicas coloniales en el medio escolar. Y por lo tanto, lo primero que debemos hacer es posicionar la formación de profesores como un espacio de lucha contra el racismo, lo cual es un cambio sustantivo respecto del ejercicio docente, donde estudios, por ejemplo, que intrigó 2010, plantean que el profesor ha sido quien replica, consciente o inconscientemente, las dinámicas de racismo al interior del medio escolar. Nosotros como universidades tenemos el desafío de abrirnos a incorporar componentes de la educación indígena desde sus propios marcos epistemológicos para poder generar una formación que finalmente nos permita a nosotros, como personas no indígenas, conocer el mundo del otro. No podemos enseñar lo que no sabemos. Y finalmente, como la educación escolar y la formación universitaria impulsan el desconocimiento sobre el otro indígena, es necesario que sea la universidad quien se haga cargo también de incorporar en los procesos formativos de profesores el aprendizaje del conocimiento cultural de estos pueblos. Finalmente, debemos, desde la formación y desde los procesos de reflexión docente, reconstruir los fundamentos de nuestro sistema escolar, de nuestras propias prácticas educativas para desarrollar una educación pluralista que se abra a nuevas formas de conocer, de comprender y que, sobre todo, abandone el rol colonialista y su rol en el posicionamiento de las personas indígenas y mapuches, en este caso, en un estatus social disminuido al interior del Estado. Muchas, muchas gracias. Y disculpen por haberme pasado. No, Gerardo, súper bien. Muchísimas gracias por tu presentación, por la claridad, por la propuesta. También tenemos preguntas para ti en el chat, así que vamos a ir anotándolas para la ronda de conversación. Así que, sin extendernos más, voy a presentar a la profesora Karen Pinto de la Universidad Autónoma de Chile y la profesora Karen trabaja mayoritariamente y sus intereses investigativos circulan por la poesía chilena, por los estudios de la memoria y del género y el día de hoy nos va a compartir poesía revuelta, las imágenes en la construcción de la memoria. Karen, muy bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, buenas tardes, muchas gracias damaso a ti por la invitación y por compartir con este conversatorio con propuestas tan interesantes. Lo que yo quiero presentar hoy día son algunas indagaciones respecto de algunas imágenes de la revuelta en la poesía de los años 2000 de poetas de mujeres chilenas. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Damaso, ¿me puedes avisar si se ve bien? Sí, puedes apretarle pantalla completa. O sea, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, lo que les quiero presentar entonces se titula Poesía y revuelta a las imágenes en la construcción de la memoria y se desarrolla este trabajo al interior de dos proyectos de investigación, un proyecto interno de la Universidad Autónoma en el que estudio poesía y memoria en la escritura de las últimas generaciones en Chile y de un proyecto Fondasit del cual formó parte en el que estudiamos memoria transgeneracional en distintas producciones artístico-culturales y allí trabajamos cine, trabajamos fotografía y yo me dedico al análisis de la poesía. Respecto de la formación inicial docente, a mí me gustaría señalar que efectivamente las bases curriculares señalan esta necesidad de implementar experiencias pedagógicas vinculadas a las problemáticas de la diversidad de identidades y de la memoria. Entonces, en esa dirección yo me pregunto cómo establecer comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes que se establezcan como espacios cruzados también por la diversidad de las identidades que nos convocan y en la que nosotros podamos acercarnos a las experiencias de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes puedan acercarse también a nuestras propias experiencias y que de allí también nos conformemos o nos identifiquemos como una comunidad en la que nuestras experiencias se encuentran y son factibles despejearse también. A partir de eso entonces cómo mirar la poesía también que resulta ser un lenguaje más complejo para los estudiantes específicamente y me tomo de la definición de Gastón Bachelard respecto de la imagen poética y la forma en la que él define cierto este constructo lingüístico como un espacio en el que se encuentran diferentes complejidades se encuentran diversas emociones y se abren hacia se abren espacios en los que ni siquiera somos conscientes de hasta dónde puede llegar una imagen poética qué puede qué colores puede abrir qué aromas puede abrir qué recuerdos puede abrir o sobre cuáles espacios puede llegar a indagar y lo que señala Bachelard en esta cita es como la imagen poética de alguna manera repercute íntimamente y nos hace aparecer ciertas historias en ese sentido entonces mirar las imágenes poéticas en la poesía y también podríamos mirar imágenes poéticas en las películas cierto en los documentales podríamos mirar las fotografías como una imagen poética también podemos indagar también en algunas preguntas referidas a cómo se construye la memoria y qué lugar tiene allí la memoria la biografía la autobiografía y cómo todas ellas se transforman de alguna manera en directrices de la historia y de nuestra historia me pregunto entonces en qué lugares se articula una biografía y allí cada uno de nosotros podría empezar a mirar cuáles son los espacios y los lugares de nuestras propias biografías los espacios significativos qué identidades se cruzan en una biografía la memoria y el pasado reciente cómo se vinculan respecto de nuestras historias íntimas pero también de la historia colectiva y la historia nacional la historia del continente también y qué sucede con la imagen poética después de la dictadura en nuestro país qué tipos de imágenes empezamos a ver a partir de eso entonces busco respecto de lo que se llaman las secuencias didácticas ¿cierto? cómo establecer constelaciones literarias las constelaciones literarias van de alguna manera desde producciones que sean más fáciles de reconocer por nuestros estudiantes para poder llegar a textos más complejos entonces en ese sentido yo miro algunas imágenes en el cine y me pregunto qué representan son fácilmente identificables y tienen ciertos caracteres simbólicos que nos permiten hablar de emociones solamente mirando espacios los objetos de la memoria qué objetos construyen la memoria y de qué nos hablan qué historias hay detrás de estos objetos y cómo un objeto puede representar la memoria a partir de eso entonces vamos indagando en el carácter simbólico y poético de las imágenes las fotografías qué nos dice una fotografía cómo puedo analizar una fotografía cómo puedo además intervenir una fotografía para que deje de significar y vuelva a tener un significado actualizado un significado que yo quiero imprimirle y a partir de ellas llegar a constelaciones literarias que nos hablen específicamente de la memoria en nuestro país yo identifico aquí solo algunos textos referidos a los eventos de la dictadura y de la interrupción de los gobiernos democráticos no solamente en Chile aquí podemos ver también por ejemplo el texto de Cristina Peri Rossi que se llama Descripción de un Naufragio que habla también de la intervención de la democracia en Uruguay a partir del año 2000 como bien señalaba Viviana existe una gran cantidad de textos que hablan de la memoria y que tienen estos sujetos que van a enunciar desde la infancia hay una una producción bien prolífica respecto del área de la memoria sin embargo yo si ustedes se fijan acá trabajo específicamente textos escritos por mujeres y miro allí también la conformación o la configuración de género dentro de las estructuras y el lenguaje poético sin embargo ahora quiero ver solamente y me me enfoco en mirar las imágenes de la revuelta en algunos de estos textos específicamente porque escuchamos mucho decir que nadie sabía de la revuelta nadie sabía del estallido que nos pilló de improviso y para quienes trabajamos memoria sabemos que eso no es así porque el cine la fotografía la performance y la literatura venían hablando hace mucho tiempo la música venían hablando hace mucho tiempo de la revuelta a partir de ciertas imágenes que también quebraban los textos con los que nos estábamos encontrando entonces me concentro en algunos de estos textos y en las imágenes de la revuelta estas imágenes de la revuelta provienen de alguna manera de lo que señala Didi Uberman en su texto sublevaciones este texto es una recopilación de una instalación fotográfica y no solo fotográfica es una instalación artística que reunía diferentes producciones culturales que hablaban de las revueltas en la historia del mundo en este texto en el texto recopilatorio de esas producciones Didi Uberman señala la importancia de la palabra y como la palabra también antecede a estos eventos de revuelta dice los brazos se levantaron las bocas se exclamaron ahora hacen falta las palabras hacen falta frases para decir cantar pensar discutir imprimir transmitir la sublevación por eso los poetas se ubican por delante de la acción misma de alguna manera también aquí lo que Didi Uberman señala es lo que hemos escuchado reiteradamente que los poetas siempre se adelantan a eventos históricamente importantes y los retratan los representan o los inscriben en sus textos antes de que se lleven a cabo y eso es lo que yo veo acá en estos textos que estamos mirando en este texto hubo Mar una vez acá aquí que es de Carolina Pessoa el primero que aparece acá este texto habla sobre está dirigido directamente a las mujeres que en el en el desierto de Atacama buscan los restos de sus familiares desaparecidos detenidos desaparecidos por la dictadura de Pinochet y de alguna manera se transforma en el monólogo mental que estas mujeres van llevando a cabo a medida de que van cierto buscando van revisando el el terreno baldío que van tomando las piedras que van buscando cierto minuciosamente en este desierto a ver si encuentran algún hueso de algún familiar una imagen de la revuelta en este sentido siento yo que es la siguiente dice como agua he buscado mi violencia para aclarar los sentidos del movimiento apenas un sudor llevaba en la frente mientras buscaba extraño piedra queda la imagen de la piedra en este texto si bien se refiere a lo yermo a lo vacío al silencio a lo que no está a lo que está desaparecido cierto a lo que está muerto también a lo que no tiene vida la imagen de la piedra también en este caso queda se permanece y nosotros sabemos que desde los 80 la piedra es tal vez el instrumento de la protesta popular más famoso y más ocupado y sigue siéndolo y fue y siguió siéndolo hasta la revuelta de octubre en nuestro país por lo tanto aquí yo ya encuentro una imagen de la revuelta en el año 2013 este texto de Gloria Dunkler Uchefondiafenko es un texto que indaga en la inmigración alemana en Chile en el sur de Chile y abre de alguna manera una memoria incómoda respecto de distintos personajes que hablan en el texto que son descendientes de alemanes o que son inmigrantes directos de primera generación y van de alguna manera recreando lo que es su inserción en el sur de Chile con las luces y con la sombra que eso ha significado entonces allí van quedando varias identidades al descubierto la imagen de la de la revuelta que yo veo acá es la siguiente dice no hubo aquí cervecerías ni cooperativas agrícolas latifundios ni patrones crueles que azotaban a los indios o los colgaban de los pies no les hicimos firmar ningún papel dudoso ni trocamos licores a cambio de tierras yo me quebré la espalda en una carrera no se fugó de las bombas aliadas y una noche el viento encendió las herramientas el taller las ganancias la imagen que está acá cierto de la quemazón del fondo es una imagen que para nosotros se ha vuelto recurrente y allí cierto encontramos una imagen de quiebre una imagen de incitación de sublevación también este texto es del 2009 y si nosotros recordamos por ejemplo el caso Luxiger fue del año 2013 el texto cierra con la siguiente imagen que es la imagen de un puma que baja cierto desde la cordillera que se recupera de sus heridas y que baja cierto para hacer espacio para hacer toma de su lugar dice Yafenco era un puma que seguía respirando oculto en la sierra lamiéndose la herida y rompiendo su silencio un día bajó a tomar agua Un tercer texto corresponde a Jauría de Alejandra Sofía González y en este texto la Jauría corresponde cierto a un grupo de perros que en el texto poético van a representar al espacio marginal al espacio de la pobreza al lugar de la población y en donde cada perro va a tener una identidad diferente señalando los individuos que conforman este espacio o esta comunidad La imagen de la revuelta en este caso corresponde a un poema que se llama específicamente Oída y en la que los perros cierto que han padecido este lugar de pobreza finalmente se liberan Dice hubo una esa vez en que fuimos muchos los dueños persiguiendo a nuestras jaurías de perros revoltosos revoltosas corriendo libremente por los parques arrastrando las correas de nuestras manos se libraron hubo una esa vez un viento y perros y autos y estacionamientos un texto del 2017 y por último el texto de junio del 2019 La fiesta vacía es un texto que se puede emplazar o se emplaza como una crítica directa al neoliberalismo y que se instala incluso en una enunciación que podríamos decir desde un espacio europeo desde ese espacio la sujeto recorre la ciudad neoliberal y así como las poetas de los 90 también denunciaron en el espacio urbano las implicaciones del neoliberalismo Begoña Ugalde lo hace en este texto La fiesta vacía sin embargo el texto termina o avanza en un movimiento que es de fuerza absoluta y en el que la comunidad de mujeres se reúne y realiza una emboscada de la ciudad dice aferradas las unas a las otras nos arrojamos seguras de atravesar la barrera del sonido todos se transforman en un intenso fulgor somos un meteorito haciendo el concierto inesperado al impactar el asfalto nace un sonido inverso canto de aves extintas rumor de plumaje sagrado por lo tanto este texto lo que hace es terminar en la imagen absoluta de la revuelta o de la revolución otro umbral circular se abre en el cemento somos abrazadas por el anochecer y su surco que habla siempre como toda herida dejamos al fin la fiesta vacía a partir de eso entonces preguntarnos cuáles son las imágenes de la revuelta de octubre cuáles son las imágenes que quedan cierto en nuestra memoria y a partir de allí cómo yo puedo identificarlas también en la poesía que se está escribiendo hoy en día muchas gracias muchísimas gracias Karen justo te había enviado un mensaje para decirte lo del tiempo te agradezco un montón tu presentación ahora lo veo gracias y ya tendremos tiempo ya también hay preguntas para ti en el chat así que pueden irlas revisando mientras tanto para el periodo del diálogo finalmente tengo el agrado de presentar a la colega Edith Silveira de Uruguay Edith es una bueno es compañera de un equipo de investigación que tenemos en Córdoba dirigido por la profesora Miriam Pino y además Edith es actualmente directora del liceo Java ya nos contará más detalles sobre aquello y también es presidenta de la asamblea técnico docente del 6 dentro de su trayectoria múltiple en distintos ámbitos siempre ligados en este cruce literatura y educación derechos humanos cierto también es una investigadora del testimonio así que está de cierta manera dialogando con lo que acaba de presentar Karen también y otro aspecto que no quiero dejar de mencionar que es bien relevante es que además Edith hace muy poco tiempo atrás participó como directora del liceo de la cárcel de Montevideo así que en distintos territorios siempre instalando la docencia y las miradas de derechos humanos y de literatura así que para mí es un tremendo privilegio que ella haya aceptado esta invitación así que te agradezco de todo corazón Edith que nos haya dicho que sí y que nos puedas acompañar el día de hoy así que todo tu tiempo Bueno muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los participantes que de verdad me interesó muchísimo todo lo que presentaron algunas precisiones en lo que dijiste ya no soy más presidenta de la asamblea técnico-docente que es el asesor pedagógico de la educación secundaria en Uruguay hoy estoy en el cargo de directora y son incompatibles y no fui directora del liceo de la cárcel sino que fui profesora en el liceo de la cárcel y de la cárcel de menores no específicamente de la cárcel de mayores por ahí mandé una pregunta a una de las participantes en ese sentido y sí el territorio de la educación me ha ocupado siempre menos los 15 años de extensión de la dictadura en la que yo tuve un certificado que me inibia de trabajar como profesora entre otras experiencias de la época dictatorial pero como el tiempo es un poco tirano voy a terminar de hablar de mí y voy a contar que Damason me invitó para que hablara de la enseñanza curricular de los derechos humanos en la formación de profesores en Uruguay y que eso es a lo que voy a atender en este momento yo titulé esta ponencia o esta intervención esta charla trazando caminos de memoria los derechos humanos y la formación de profesores en realidad lo que me interesaba destacar es que Uruguay ha vivido luego de la recuperación de la democracia una situación ambigua por un lado ha sido muy difícil instrumentar la parte de justicia y de búsqueda de desaparecidos y por otro lado se ha legislado muchísimo en ese aspecto como si una actividad normativa pudiera superponerse o sustituir la otra actividad de justicia ¿verdad? y en ese sentido el tema de la memoria ha sido una reivindicación bien importante nosotros seguimos preguntándonos hoy dónde están los 200 y algo desaparecidos que puede sonar un número muy menor pero que en un país como Uruguay es un número muy mayor recién escuchábamos a la profesora Iris hablar de que su estado de Brasil tiene 8 millones de habitantes Uruguay es un país con 3 millones de habitantes por lo tanto nuestras dimensiones son bien diferentes bueno sobre todo yo quiero entrar en el relacionamiento entre lo conceptual de los derechos humanos y su realización como enseñanza curricular en la educación de profesores y por ahí digo que pensar en el reconocimiento de los derechos humanos es dibujar una cartografía de la aceptación del otro y del lugar de ese otro en la representación social durante el gobierno del Frente Amplio que fue una agrupación de partidos de izquierda y progresistas que duró 15 años en Uruguay y acaba de terminar se planteó avanzar en democracia sobre el cambio social eso provocó fuertes tensiones en toda la sociedad y muy especialmente en el territorio de la educación para lograr establecer un sistema relacionar que contemple el otro la educación es una herramienta política fundamental ya que incluir el conocimiento y la aplicación fáctica de lo que conocemos como derechos humanos implica un acto ético y político y solo puede hacerse desde la función estatal como superestructura en el entendido de que la escuela es uno de los dispositivos que dispone el Estado así la escuela como artefacto de aprendizaje podría establecer un sistema relacional social contra hegemónico al de la sociedad actual con vigencia de los derechos humanos para el universo total de educandos al proporcionar el camino de la aceptación y valoración de las diferencias por la inclusión del universo social si se estableciera esa posibilidad en lo fáctico el sistema habría logrado romper una densa dicotomía la del por qué y para qué educar está ubicada en el centro de la organización y definición de un sistema educativo público nacional y estatal en Uruguay definido desde el siglo XIX como laico gratuito y obligatorio es decir superar la oposición entre una educación que sea liberadora y lleve a la ruptura y renovación del orden social como propone el paradigma crítico o la del paradigma de la educación como adaptación al sistema y como herramienta para sostener y replicar en el tiempo un orden que se naturaliza y aspira a conservar el pensamiento hegemónico contextual para quienes creemos que la educación formal puede tener un efecto transformador en los sujetos y en las sociedades se concibe que un proceso organizado y curricular de enseñar estos derechos y de aprenderlos llegaría a crear una mentalidad reflexiva y transformadora que evolucionara de manera dinámica para una sociedad productiva y con justicia social en esta meta se centra el tema de la memoria Uruguay llega a la inclusión curricular de la enseñanza de los derechos humanos en la formación docente por un camino que hunde sus raíces en el origen mismo del país como territorio excluido entre dos grandes potencias en realidad no nos quiso ni Brasil ni Argentina y tuvimos que asumir una identidad propia como vemos el camino que se ha trazado viene de lejos desde aquellos personajes míticos desposeídos y excluidos que Onete menciona para el origen nacional como cito que hay detrás de nosotros un gaucho dos gauchos treinta y tres gauchos el número treinta y tres menciona la cruzada libertadora que fue originada en treinta y tres personas que cruzaron el río Uruguay esta reducción que menta a sí mismo la igualdad y anula las concepciones patricias de otros países sudamericanos y que ya apareció en el reglamento del reparto de tierras de mil ochocientos quince del gobierno artiguista en cuyos fundamentos se expresa que los más infelices sean los más privilegiados esto se organiza con la idea de la escolarización universal y el proyecto de escuela de la modernidad que crea una organización de nuestro sistema escolar a partir del enunciado lo más básico de los derechos humanos la igualdad José Pedro Varela el reformador de la educación en Uruguay enuncia y cito los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales a la que concurrían usando el mismo derecho se acostumbran fácilmente a considerarse iguales fin de cita asimismo concibe la idea de derecho en la educación en otro en otro de sus enunciados cito la ignorancia no es un derecho es un abuso fin de cita veamos entonces sobre ese sedimento conceptual y diacrónico el trazado de la formación de los maestros y profesores en el proyecto concreto de una enseñanza basada en el respeto el conocimiento y la problematización de los derechos humanos yo voy a tomar como arranque en el tiempo para esta intervención por una razón de tiempo la recuperación de la democracia luego de la interrupción del programa de facto y de la aplicación del plan Cóndor que ocurrió en 1985 la problematización de esta circunstancia histórica de la irrupción de la vida social y política estimuló acciones legislativas en el sentido de la búsqueda de verdad justicia y memoria con la finalidad de obliterar la posibilidad de un retorno de aquella situación nefasta las organizaciones de la sociedad civil han demandado en un camino extenso y doloroso el fortalecimiento de la justicia social y la integración de la enseñanza de los derechos humanos ha sido vista como una herramienta imprescindible se establece la educación como un derecho humano en la ley de educación promulgada en 2009 desde ese posicionamiento de la educación en derechos humanos entra de modo institucional en la formación de los futuros maestros y profesores como una propuesta transversal programática y se imparte metodológicamente como un seminario en el núcleo común de todas las especialidades el contenido del seminario contempla la historicidad en un recorrido desde el reconocimiento de los derechos cuya conceptualización incluye definición clasificación y los paradigmas históricos en que se inscriben así como la teorización y reflexión este seminario tiene sustento y complemento en las leyes de educación la de inclusión educativa y el plan nacional de educación en derechos humanos hasta aquí los orígenes y su puesta en rol desde aquí la pregunta del futuro hoy y lo mencionó Damaso en la presentación en Uruguay comienza un ciclo de gobierno conservador y neoliberal que marca un fuerte interés en la reforma educativa en la que se ve la educación pública como una capacitación para el ingreso al mundo del trabajo la visión neoliberal que expone con hegemonía de los medios la idea del pensamiento único y la naturalización de la organización social capitalista burguesa y patriarcal proclama la extinción de las ideologías la idea de un gobierno técnico objetivo y puro libre de política a eso se refiere como sin intención ideológica en un disfraz de la más política de las intenciones a este paradigma de construcción social no le interesa una educación que convoque a la crítica y a la transformación sino un proceso educativo de adaptación y de aceptación es de esperar en el más profundo sentido etimológico del término el de la esperanza que la inclusión y profundización de la enseñanza de los derechos humanos en la formación docente no se vea hacerse en nada el neoliberalismo nos propone y de hecho ya se ha aprobado la primera ley en ese sentido una solución de mercado para el más central de los problemas de Estado la educación quiero aclarar además como cierre que la educación uruguay tiene muchas particularidades primero hasta ahora nunca había dependido del poder ejecutivo y del ministerio de educación a partir de esta ley sí antes era un ente autónomo es decir una entidad de gobierno pero separada porque realmente hay dos aspectos que Uruguay había procurado mantener muy alejados de la vinculación a la política de gobierno el mundo jurídico todo el aspecto de lo judicial que no tiene un ministerio de justicia y el mundo de la educación que no se controlaba desde el ministerio de educación se ha roto la primera de esas barreras que establecían políticas de Estado y no políticas de gobierno y bueno estamos en este camino que podría ser muy peligroso no sé si han quedado dudas intenté ajustarme a los tiempos pero esa es la situación hoy de la enseñanza sistemática y curricular de los derechos humanos y la formación de profesiones muchas gracias muchas gracias Edith y gracias también a todos los presentadores y presentadoras por por cada una de sus intervenciones vamos a a ir por por algunas preguntas porque en honor al tiempo no podemos hacerlas todas pero sí vamos a comenzar por una pregunta que hizo Edith precisamente a Iris sobre la caracterización de las comunidades con las que tú trabajas Iris allá en la UFPA bueno es súper importante esta pregunta hasta para comprender el sistema de cotas acá en Brasil bueno para eso destaco que 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 se generó a partir de una de luchas sociales no de la particularmente este sistema es fruto de las luchas sociales acá en Brasil no de los movimientos que busca una equidad social en este país no ustedes saben que por ejemplo Brasil fue el último país a abolir la esclavitud no en 1888 no además también a esta búsqueda por reconocer no la importancia de los pueblos étnicos no de acceder a una educación que respete sus valores sus culturas sus identidades y eso estamos también pensando este marco de una universidad más diversa y plural particularmente porque nosotros sabemos que la universidad es un lugar de privilegio ¿no? ¿quién puede acceder a una universidad? ¿no? en Chile por ejemplo es un contexto donde donde las universidades se pagan aquí todavía hay universidades públicas ¿no? pero igual estas universidades públicas acá también era un espacio era todavía ¿no? un espacio es todavía un espacio de privilegio pero ya estamos empezando a romper con este espacio a partir del momento cuando estas comunidades pasan a estar ahí ocupando sus espacios en cursos en distintos cursos ¿no? y además nosotros sabemos que son comunidades que vienen históricamente tienen históricamente un contexto de marginalización ¿no? que condena ¿no? a explotación a la represión a la persecución estamos ahí como que volviendo a estos tiempos por lo menos acá en Brasil ¿no? si ustedes están ubican un poco el contexto que estamos viviendo que estamos pasando acá en este país ustedes como dicen los chilenos cachan un poco de lo que estoy comentando ¿no? que estoy mencionando bueno y a partir de ahí ¿no? y a partir de estas luchas sociales de los derechos humanos de estas declaraciones por ejemplo donde se ratifica que estos derechos a estas comunidades tienen derecho a acceder a la educación surgen ¿no? estas políticas de COTA ¿no? que garantiza por lo menos 50% de los cupos de las universidades que tienen que venir a las personas que son de enseñanza pública y ¿quién son estas personas? ¿quién son estas comunidades que están ahí participando de la enseñanza pública? son los negros son los indígenas son las comunidades más marginalizadas ¿no? y a partir de ahí como que a partir de 2012 que se crea esa política ese sistema de COTA y se parten ¿cómo vamos a definir quién puede o quién no puede acceder a estos cupos ¿no? en el primer momento lo que se generó fue a través de los fenotipos ¿no? de autodeclararse quién pertenecía o no a comunidades afrodescendientes que tienen afrodescendientes o indígenas pero en algunas instituciones empezó a sofrer un poco de fraude ¿no? algunas personas se autodeclaraban pero no eran ¿no? para ocupar ahí estos cupos disponibilizados en las universidades entonces lo que empezó a desarrollar ahí algunas universidades optaron por hacer sus propios vestibulares ¿no? el sistema de ingreso que llamamos acá particularmente para separado para estas comunidades ¿no? otras empezaron a exigir por ejemplo documentos además además de la autodeclaración ¿no? tenía también el caso de las comunidades quilombolas ¿qué exigían ahí? además del proceso selectivo una autodeclaración de autorreconocimiento ¿no? y además una declaración de pertenecimiento a la comunidad firmada por una autoridad de esta comunidad o sea había que tener toda una documentación ahí que 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 corrobora que sí pertenece que corrobora que sí pertenece a esa comunidad en el caso de la de la de la comunidad indígena lo que se lo que se lo que se 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 puede presentar ¿no? además del proceso selectivo ¿no? hay las entrevistas también de mostrar conocimiento sobre la comunidad de donde proviene ¿no? un registro administrativo de nacimiento de de indio que se llama RANI y también que es disponibilizado por la Fundación Nacional de Indio acá en Brasil que se llama FUNAI ¿no? y además de un comprobante de cadastro junto a alguna institución o asociación indígena ¿no? y todo eso va generando ahí algunos marcos que que hacen con que estas personas puedan además acceder a una educación pública ¿no? como que terminando por 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 sacar un poco esta hegemonía ¿no? de las élites brasileñas que era sí por supuesto ocupar la mayoría de las universidades públicas de este país bueno muchas gracias muchas gracias Iris gracias Edith también por la pregunta seguimos con la pregunta de Braulio a Viviana Braulio le pregunta a Viviana ¿cómo interpretas el uso de la imagen de la infancia y de la niñez en esta poesía? ¿qué desplazamientos se pueden identificar en esta representación poética de la infancia y la niñez? ¿se trata de un procedimiento neotécnico o algo más ahí o hay algo más ahí perdón Vivi bueno yo creo que la pregunta de Braulio apunta a la idea de la imagen ¿no? ¿cómo trabajar la memoria de la infancia como imagen poética si es que entiendo su pregunta y yo creo que en ese sentido en el sentido digamos de pensar la infancia como posibilidad de construcción de memoria si tiene que ver con una imagen digamos con una imagen poética transversal de alguna manera a estas exploraciones que como decía en la presentación son de alguna manera exploraciones que están en curso digamos porque la poesía de los 2000 evidentemente es una poesía que se está escribiendo digamos estos libros que comentaba que mostraba son apenas una muestra digamos una señal tal vez de que esa memoria está viva y por eso hablo también de una memoria viva del presente no es la memoria digamos una memoria estática una memoria posibilizada sino que es una memoria que está en construcción y en ese sentido conecto eso también con alguien que preguntaba si es posible hablar de una memoria de la vulneración yo creo que sí es posible no es posible yo creo que cuando hablamos de construcción de memoria viva del presente hablamos justamente de fenómenos sociales de fenómenos políticos que están sucediendo ahora ¿no? y la poesía toma la aposta de esa inmediatez ¿no? y eso también como fenómeno poético me parece tremendamente revelador del lugar político que está ocupando esta poesía en el escenario cultural ¿no? o sea no es un tema que quede pendiente ¿no? no es algo de lo que la poesía tenga que hacerse cargo después sino que es algo que está ocupando estos espacios de enunciación y creo que también en ese punto digamos en ese punto de la memoria como imagen poética y aquí lo conecto esto con la presentación de Karen que ella se centra un poco en su análisis en las mujeres o en la producción de mujeres poetas creo que esa memoria de la vulneración o esa memoria la llamaría yo de la violencia de Estado ¿no? de esas violencias que están en la casa ¿no? en la casa del Serviu que pensemos el Serviu es un ministerio digamos que se crea en dictadura que sigue vigente ¿no? y seguimos teniendo los problemas de la casa del Serviu ¿no? seguimos teniendo esas casas de emergencia esas viviendas precarias y tenemos ahora una vida precaria que sobrevive en el marco de esas casas ¿no? y la poesía ¿cómo se posiciona frente a esa precariedad de la vida que es la precariedad de estas casas o de estos hogares como dicen también los poetas ¿no? de eso que llaman hogar que debe protegerme que debe acunarme que debe darme abrigo ¿verdad? pero que hace todo lo contrario me deja morir ¿no? porque somos vida desechable vida descartable entonces creo que la poesía de alguna manera corre el velo ¿no? corre ese tupido velo en el fondo que es lo que hacen estas instituciones con la infancia ¿no? y eso lo hacen de una manera con una operación cuando Braulio pregunta ¿esto será solo como una operación retórica ¿no? ¿será algo más? yo creo que efectivamente es algo más ¿no? o sea la imagen poética la operación retórica no está ahí por sí misma no está como una operativa como una operación barroca digamos donde se construye una poética por ejemplo lo que hacía lo que hace Jaime Pinos ¿no? desde el documento una poesía documental que va a las noticias ¿verdad? que reconstruye la historia del psicópata ¿no? del Tila simplemente como una una retórica de la espectacularización de la violencia criminal ¿no? no hace eso la poesía o no se queda en ese gesto de replicar ese documento para mostrar esa violencia estructural sino que nos está diciendo ojo que en esa en esa en esa violencia en ese sujeto criminal hay detrás una construcción hay una producción de subjetividad que tiene que ver con la manera como las instituciones producen y de alguna manera capitalizan a ese criminal ¿no? como producen el crimen ¿no? las violencias producen el crimen entonces creo que lo que hace la poesía en ese sentido es mucho más que sugerir que proponer una apuesta retórica es efectivamente desnudar esos mecanismos de violencia donde la poesía de alguna manera toma la apuesta de ese presente que es un presente problemático ¿no? que obviamente que decir esto yo creo que es incómodo ¿no? es incomoda en todo caso pero me parece que está ahí también la potencia política de estas apuestas en la poesía contemporánea Muchas gracias Viviana y vamos a sumar a esta respuesta de Viviana una pregunta para Karen que se genera Edith y dice ¿se puede ver la secuencia y la imagen poética como un rescate de la memoria y de la posibilidad de dar voz a los que no sobrevivieron Karen? Claro efectivamente si uno mira estos textos y que son textos escritos ya de tercera generación a partir de la dictadura que son hijos o nietos de alguna manera de la dictadura son escritores de tercera generación llama la atención que son textos en los que la figura del desaparecido sigue existiendo la figura del fantasma es reiterativa la figura del vacío del desierto las figuras de las múltiples violencias siguen apareciendo y de la reconstrucción de las memorias que son memorias extensas que no son solamente la memoria digamos de la infancia sino que van hacia la memoria de la infancia pero se empiezan a develar y a desnudar otros tipos de memoria que también son por ejemplo la memoria de la construcción del continente y de allí ¿cierto? hablar de una seguidilla de violencias que nos vienen constituyendo como bien decía por allí también Valesca ¿cierto? una seguidilla de violencia de múltiples violencias que se concentran en estos textos porque efectivamente nuestras comunidades no han sido reparadas entonces claramente estoy de acuerdo con lo que señala Viviana más que decir estos textos fueron los primeros que hablaron del estallido ¿quién fue el primero que lo vio? ¿quién fue el primero que lo anotó? ¿quién fue el primero que lo registró? ¿quién sabía antes de que esto sucediera? lo que hace la poesía y lo que hace el arte en general es registrar un tono de existencia y todos sabemos que ese tono de existencia que veníamos viviendo era un tono absolutamente denso y angustioso que venía ¿cierto? que proviene de la instalación del neoliberalismo y de una serie de políticas que no han reparado las injusticias que nuestros países están viviendo entonces más que adivinar el estallido estos textos lo que hacen de alguna manera como decía la cita de Didi Guberman es también alimentar ese deseo de que el orden cambie de que es posible construir un orden distinto y que es posible intervenir este orden injusto también muchas gracias Karen y a propósito del comentario que tú realizas y con esta pregunta cerramos invito ahí a Gerardo y a Edith también para que puedan intervenir precisamente la pregunta que genera Valesca que estaba muy activa en el chat gracias Valesca por eso ¿estamos más violentos o es solo que hay más herramientas de transmisión que da la apariencia de que ha aumentado Edith decía algo a propósito del contexto del reciente cambio político digamos en Uruguay ¿cierto? Gerardo nos presentaba esta trayectoria ¿cierto? de violencias con respecto al pueblo mapuche y la instalación de estas miradas coloniales ¿estamos más violentos? ¿o solo hay más herramientas de transmisión que da esa apariencia? ¿Queda la palabra Edith? Perdón no podía activar yo no no sé si cuantificar ¿no? más o menos violentos pero yo creo que nosotros somos un continente nacido de la violencia desde la conquista hasta acá y hemos sido siempre marcados cruzados transversalizados por la violencia de todo tipo ¿no? la violencia real física de los cuerpos y la violencia simbólica también y en el sentido de lo que hablaba Karen creo que nunca se ha restituido esa herida simplemente se han sucedido heridas sobre cicatrices entonces no sé si la pregunta o sea no es que no es importante cuantificar obvio que sí pero creo que más que nada es magnificar darle la dimensión que tiene ese haber existido siempre en la violencia y además siempre mirados como el otro ¿no? las descripciones de la época colonial pienso mucho en nuestras miradas también tan malincheras ¿no? que siempre en referencia a los otros ¿no? al norte a una construcción cultural que si bien también nos atraviesa también nos es ajena o sea nosotros no hemos hecho una síntesis de esas dos cosas creo que ningún país de América del Sur lo ha logrado tal vez de América Latina tampoco este bueno creo que si somos más somos violentos somos hijos de la violencia y a veces ni siquiera la vemos o sea las violencias simbólicas nos pasan bastante desapercibidas si no nos sentamos a mirar a reflexionar a deconstruir nos pasan realmente sin percibirlas y creo que es un trabajo que la academia tiene que arrancar a hacer pero con carácter de extensión no para centrarnos en una mirada hacia lo interno sino justamente para eso me parece lo que Iris planteaba y lo que planteó Gerardo importantísimo de que la academia pueda usar sus herramientas pero a su vez pueda salir de esa interna académica para compartir con toda la sociedad creo que por ahí estaría la posibilidad de subsanar esa base violenta y después que tal vez ahí sí pudiéramos cuantificarla nada más gracias Edith Gerardo concuerdo plenamente con Edith no creo que seamos más violentos yo creo que las formas de violencia han variado y las formas de expresar la violencia si las comparamos con con antes ya probablemente quizás son violencias que se expresan menos desde la violencia física pero si hay muchas violencias que se reconstruyeron y esa violencia física pasa a formar parte ahora de las violencias simbólicas de estructuras violentas que están a la base de la conformación de los estados y a la vez no solo de la conformación de los estados sino que la conformación de la sociedad en la interacción con con los otros en ese contexto probablemente nosotros hoy día sí tomo la idea de que hay una visualización mayor de la violencia en contexto mapuche específicamente en Chile en la en la araucanía eso no no podemos negarlo y eso tiene que ver con con la mediatización que ha tenido los por un lado los las demandas reivindicativas territoriales históricas socioculturales específicamente del pueblo mapuche y por otro lado cómo se han mediatizado ciertos hechos de violencia para instaurar un lenguaje que permita la intervención militar de la zona son cosas que nosotros vamos a ir viendo específicamente si vamos por ejemplo mirando las noticias pasar de de los prejuicios sobre el mapuche de flojo de alcohólico a que es terrorista lo que lo que busca es básicamente criminalizar las demandas sociohistóricas para poder militarizar la zona con las consecuencias que ya hemos visto con muertes de personas en las comunidades con escuelas con niños de educación prevásica o de educación parvularia gaseadas por los carros lanzagases del estado con los niños dentro con allanamiento a las comunidades con implantación de prueba y así un sinfín de cosas que permiten construir esta colonialidad y permiten proyectar la hegemonía del estado sobre los pueblos indígenas y eso probablemente ocurre también respecto de las personas inmigrantes de los distintos países porque en sí sobre todo Chile que nunca se ha reconocido como un país mestizo busca esa idea de esa supuesta pureza de esa supuesta cultura chilena y se niega a la idea de que en realidad somos el producto de una mezcla de un mestizaje profundo que nos da una raíz indígena nos da una raíz europea nos da una raíz también afrodescendiente Chile no reconoce su raíz afrodescendiente la niega derechamente no obstante tenemos incluso hasta un cuadro del monumento al negro chileno lo tenemos pero no lo reconocemos como parte de nuestra propia cultura por lo tanto esa violencia finalmente hoy en día cuando el país empieza a abrir a diversificar cuando los pueblos indígenas empiezan a mostrar sus diferencias y a decir nosotros somos algo distinto a ustedes y lo juntamos también con los procesos migratorios que están creciendo en Chile ¿qué es lo que ocurre? empieza a construirse todo un lenguaje violento respecto para negar la validez de esa diversidad que es inherente al Estado por mi parte sería eso muchísimas gracias Gerardo por tu intervención en honor al tiempo no sé si Viviana Karen o Iris quieren agregar algo frente a esta consulta frente a esta pregunta ¿no? ¿no? ya solo un ratito solo sobre el tema que recién tocó Gerardo de los inmigrantes porque mi investigación doctoral es justamente ese tema y de verdad ella surgió justamente de esta inquietud ¿no? porque cuando llegué a Chile en 2015 me llamaba mucho la atención no solamente la negación que tenía de una parte no hay que generalizar no estamos para generalizar pero había una parte algunos sectores de la sociedad chilena que por ejemplo utilizaba excusas como en Chile no existían negros ¿no? para como justificar ahí cualquier tipo de violencia simbólica hasta física en relación a algunos inmigrantes afrodescendientes ¿no? y justamente a partir de mi vivencia y damos a saber un poco de mi camino ahí con el trabajo de campo y todo que de verdad no es por este lado ¿no? hay una hay sí un un imaginario colonial que ustedes saben más que yo de hecho sobre esa 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 relación blanqueada que Chile tiene incluso que que impone ahí hasta sus propios pueblos originarios ¿no? entonces y no y no es un problema que es específico de este país ¿no? en Brasil como ustedes saben tenemos más de 50% de la población que es negra 90 un poco más de 900 mil personas que son indígenas pero hay casos de racismo y diario en este país ¿no? además de 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 que nosotros también habitamos en un medio en un contexto donde el racismo estructural es todavía muy vigente ¿no? y además de vigente es súper violento además que sale también del campo simbólico y parte al campo físico ¿no? no hay solamente eh eh existe en el campo sistémico hegemónico epistémico también ¿no? ¿quién está en quién quién son los que están en la universidad porque esta necesidad de abrir de abrir estos cupos ¿no? para que la la estas comunidades lleguen que es su derecho ¿no? a tener educación de calidad pública ¿no? porque tenemos la necesidad de abrir estos cupos para que estas comunidades para que nosotros y ahí yo también me encuentro ¿no? para que nosotros tengamos la oportunidad de estar de de estudiar ¿no? de trabajar en estas instituciones ¿no? así que muchas gracias muchas gracias querida Edith por ese por esa reflexión ¿cierto? que además nos toca digamos a muchos y a muchas en este momento además eh finalmente antes de que nos vayamos eh quiero agradecerles de manera muy personal a desde el instituto de ciencias de la educación de la universidad austral de chile a cada uno de los panelistas a mi colega por supuesto que lo tengo aquí más cerca pero también a cada una de nuestras eh invitadas a a a Edith a Iris a Viviana y a Karen muchísimas muchísimas gracias por participar a cada una de eh y cada una de eh personas que se hicieron el tiempo por estar con nosotros el día de hoy por sus preguntas por sus reflexiones por su compañía eh y los dejo con Sebastián quien nos despide muchas gracias me sumo a los agradecimientos desde la Amazon de parte del museo eh las presentaciones de ustedes fueron muy importantes para complementar lo que pensamos en torno a ejercicios de la memoria y sobre todo para la fecha que se conmemora eh les dejé una información en el chat el primero link es para que puedan tener información sobre lo que resta de actividades del programa y el segundo link es particularmente una acción que estamos desarrollando que es una muestra audiovisual en la cual pueden ingresar al formulario y les va a llegar o sea aparece la clave para que puedan revisar material audiovisual de ciencias documental de ciencias de cine de documentales y obras de arte además quería comentarles que el día de mañana jueves 10 a las 15 horas se realiza el tercer encuentro memoria fragmentada materialidades y complicidades está organizado por la dirección de investigación y posgrado de la facultad de letras de la universidad católica de chile moderado por y participa lola larra escritora y michael lazarra de yucla davis que han invitado y hay algunas personas que están ahora presentes y que estuvieron también en el encuentro de ayer agradezco también a los asistentes que sin ellos no sé no nos motivamos los investigadores y los museos las instituciones y también los académicos a la investigación muchas gracias a todos y a todos colegas de las otras universidades e instituciones gracias ahí sigamos poniendo el cuerpo gracias a todos que estén bien igual un placer muchas gracias muchas gracias chau hasta mañana hasta mañana